y si ya es posible instalar el nuevo media player en windows 11 en cualquier versión así es que vámonos con esa intro y comenzamos y muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un nuevo vídeo ya recordarán que justamente ya hace prácticamente un poco más de un mes que se lanzó el nuevo media player pero únicamente para el canal de bueno déjame decirles que ya es posible tenerlo en cualquier versión de windows 11 así es que de primera instancia hay que recordar que podemos realizar esto pero siempre lo recomendable es tener un punto de restauración lo fundamental así es que hay que crearse un punto de restauración es lo más elemental que hay que realizar de primera instancia por si en caso de que llegue a suceder algo podemos regresar al punto donde el sistema se encontraba totalmente correcto siempre estos pasos se hacen bajo tu propia responsabilidad así es que todos los enlaces van a estar abajo ahí en la descripción mencionado esta parte vamos a deshacernos del grow music para instalar el nuevo media player así es que te voy a estar dejando el enlace de primera instancia del store hardware punto net hay que colocar aquí en pacha family name y hay que establecer este valor marcarlo aquí como fast y darle aquí en aplicar el chat así es que esto debes realizar en microsoft edge es lo más sensacional porque en chrome se presentan ciertas incompatibilidades vamos a ubicarnos hasta donde dice son music es prácticamente el segundo el son music mix bundle hay que descargarlo y una vez ya tal cual descargado no estará apareciendo en esta parte que es un archivo malicioso pero hay que conservarlo de todas maneras tal cual como está de este modo conservar de todos modos así y bueno dicho ya esta parte lo llevamos hasta el escritorio ti acá tal cual ya lo tengo hay que tener el 7 sit instalado este compresor vamos a darle aquí en mostrar más opciones y vamos a darle acá en 7 si vamos a extraer en la carpeta de microsoft zoom music así es que no estará dejando esta carpeta la cual nos interesa vamos a abrir y vamos a ubicarnos hasta la parte donde dice x64 y está preciso esta parte vamos a darle mostrar más opciones y vamos a darle aquí en extraer act para 64 bits nos ubicamos hasta la carpeta 64 bits y mira ya lo tenemos de este modo así es que hay que abrir hay que editar el archivo manifest así es que simplemente vamos a darle clic más opciones y vamos a editar bien establecido esta parte hay que ubicarnos en una ruta si estás viendo tengo el blog de notas en la actual porque en un vídeo pasado ya hicimos también lo que estamos realizando de este modo que prácticamente es tener ya el nuevo blog de notas aquí en windows 11 en la versión estable la versión que prácticamente tenemos todo y hay que establecer que simplemente colocamos aquí un invert le damos aquí en aceptar versión 21 h2 la compilación 22 mil puntos 348 en esta está funcionando desconozco si en windows 10 funcionará instalar el media player pero puedes intentarlo y lo primordial es crear un punto de restauración así es que tenemos aquí mi inversión que es la versión en el canal de gas y es que vamos a reemplazar la por la actual vamos a simplemente darle aquí 10.0 punto 22 mil punto cero y vamos a darle aquí en guardar así es que vamos a hacer esto ya simplemente lo hemos realizado ahora hay que eliminar ciertos archivos justamente estaré ubicando te cuáles hay que eliminar de todas maneras las carpetas y los archivos que hay que eliminar te lo voy a estar dejando abajo ahí en la descripción de primera instancia vamos a deshacernos de la carpeta metadata vamos a darle aquí en eliminar vamos a eliminar también content tight así es que vamos también a darle aquí en eliminar y ahora vamos a eliminar el archivo blog mac vamos a eliminarlo también y el archivo sin acto vamos también a eliminarlo así es que nos queda de este modo hay que ubicarnos en esta ruta hay que quedarnos acá vamos a irnos hasta la parte de configuración porque hay que activar las opciones para desarrollador vamos a darle aquí en desarrollador vamos a ubicarnos de esta parte privacidad y seguridad para programadores hay que tener activado modo para desarrolladores de este móvil galaxy de esta manera y ahora bien establecido esta parte vamos a ubicarnos hasta acá vamos a escribir power shield y bien vamos a windows power shield vamos a ejecutar como administrador y vamos directamente allá porque vamos a escribir porque vamos a escribir el siguiente valor que también te lo voy a estar dejando obviamente todo como siempre abajo ahí en la descripción vamos a escribir lo siguiente porque lo que nos interesa es remover el grow music así es que vamos a escribir tal cual lo que tengo y establecido vamos a darle un enter y mira vamos a esperar un poco para que empiece a remover el grow music dicho esto ya no deberíamos encontrar grow music acá en esta parte ahí lo tenemos no hay absolutamente nada ok y bien establecido esta parte ahora hay que instalar el nuevo media player establecido ya un espacio vamos a ubicarnos en el archivo apps manifesto y vamos a darle clic aquí copiar como ruta de acceso y vamos a darle aquí un enter porque simplemente ya establecido esta parte el proceso de finalización para media playa la instalación estará ya completo así es que podemos darle clic acá un exit y ahora sí ya justamente lo tendríamos porque vamos a ubicarnos simplemente con escribir media player pues acá sí en efecto lo tendríamos media player preview obviamente aquí podemos hacer uso de los archivos por ejemplo yo aquí tengo algunas pistas vamos a ubicarnos en alguna por ejemplo esta y justamente ahí estaría observando lo en efecto y ahí estarías comprobando lo claro que sí el nuevo media player voy a posar ahí claro que sí y acá justamente lo tendrías nuevo media player completamente instalado en windows 11 acá hay algunas opciones obviamente está en inglés hay que destacarlo ecualizador por ejemplo aquí estarías observando algunas de las opciones de nuevo media player la velocidad acá por ejemplo algunas otras opciones para la sincronización y bueno como dicho es el nuevo media player que está funcionando acá en windows 11 así es que pues ahí lo tenemos es recomendable hacer uso de este media player bajo tu propia responsabilidad porque sabemos que está únicamente en la versión de pero aquí lo estamos migrando y teniéndolo en cualquiera de las versiones de windows 11 así es que ahí justamente lo tenemos con esta diversa despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal y también recomendarte que ya están disponibles las encuestas en la pestaña de comunidad muy importante tu apoyo y así es que ya lo sabes muchísima información siempre destacando tal abajo en descripción nos veremos hasta la próxima máster tuto fuera pensado y y